hola amigos bienvenidos a mi canal de mis antojitos mexicanos mi nombre es armando el día de hoy estamos aquí otra vez de vuelta en la casa de la cuñada vicky y su esposo saúl vinimos a pasarnos este fin de semana del 4 de julio vamos a hacer unas mojarras fritas es decir que es una receta bien sencilla le vamos a mostrar la forma que nosotros las hacemos y ya estamos nosotros aquí con todas las cosas listas tenemos aquí las mojarras que las tenemos tapaditas por la mosca que siempre están y las tenemos preparadas ya ya les pusimos lo que es la sale pusimos ajo molido seco y sale eso es todo lo que tiene así de que bueno pues vamos a comenzar a calentar nuestro aceite y empezamos y bueno ya estamos listos aquí le pusimos aceite y unos ajitos adentro para que agarren más sabosito así de que aquí va la primera segunda tercera y la cuarta 4 para empezar es decir que vamos a dejar las especiaciones bien de un lado y luego le damos la vuelta y le mostramos al final el resultado y bueno amigos ya salieron nuestros pescados aquí estamos echando una pelea con la con las moscas y ya este tenemos aquí nuestro pescado servido en el platito que yo le voy a siempre me gusta acompañarlo me gusta acompañarlo de moscas creo que hay mucha y si de que vamos a poner eso poquito de limón y a mí me gusta mucho con la salsa valentina le da muy buen sabor al menos eso es lo que a mí me me parece bueno vamos a ver qué tal quedaron moscas moscas las piernas me andan brincando bueno ahora sí ya se dejó está bien rico amigos quedó bien cocidito está perfecto para estar aquí en este clima en este ambiente y abajo de la sombrita de los arbolitos a gusto bueno este era un vídeo cortito nada más para mostrarles cómo los hacemos nosotros los pescados fritos y nada más que aquí es un problema con las moscas que no dejan estar uno a gusto que bueno amigos gracias por mirar el vídeo si les gustó dejen su comentario una manita para arriba suscríbanse al canal y compartan el vídeo en las redes sociales a las que ustedes pertenecen y pues nos vemos para la próxima por lo tanto yo le voy a seguir con este pescado frito que nos quedó de las de hay papá mira lo que te vas a comer nos vemos amigos adiós adiós no se dejan no se dejan no se dejan no se dejan no se dejan